El tercer clasificado ha conseguido el 14% de los votos, Cambalache. Segundo clasificado con el 15,7% de los votos, Pab Cuatro Calles. Y mejor local alternativo de la noche almeriense con el 20% de los votos, Canta Lagadina. El tercer clasificado con el 15,7% de los votos, Canta Lagadina. El tercer clasificado con el número de la revista Aumariel Stupy. El tercer clasificado con el 15,7% de los votos, Canta Lagadina. El tercer clasificado con el 15,7% de los votos, Canta Lagadina. Y por último, decir que la suerte se busca, la suerte se trabaja, la suerte se lucha. Y tengo mucha suerte de tener unos grandes compañeros y de trabajar en un gran local. Así que muchas gracias a todos.